Hola que tal amigos, hoy día comenzamos con una de las respuestas que da Huawei a todos sus usuarios Huawei ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento del ecosistema de Android alrededor del mundo, como uno de los colaboradores globales clave de Android hemos trabajado cerca con su plataforma de código abierto para el desarrollar un sistema que ha beneficiado tanto a las industrias como a los usuarios tanto los millones que somos nosotros, que hemos adquirido su marca en el año pasado Huawei continuará brindando actualizaciones de seguridad es una de las buenas noticias que tenemos hoy en día que vamos a seguir recibiendo las actualizaciones que tiene Huawei y servicio de postventa a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes, tabletas Huawei tanto también para el Honor, ya que el Honor es parte de Huawei como un niño joven incluyendo lo que han sido vendidos y los modelos que se encuentran disponibles a la venta todos los modelos puestos en Entel, Claro, Movistar o Vitel son puestos de venta que tenemos en el Perú no desconozco los puestos de venta de otros países como Texel, todas esas cosas no entro en ese tema porque desconozco esas telefonías dentro de esos países en mi país está Claro, Entel, Vitel y Movistar son esos cuatro redes de celulares que tenemos en el Perú bueno todos esos equipos vendidos van a recibir actualizaciones de la marca de la Play Store también vamos a poder ingresar todos los accesos a aplicaciones todos los equipos que están vendidos y que se encuentran disponibles a la venta ya que Huawei es la segunda marca vendida el año pasado este año esperábamos que Huawei supere toda esa brecha para ser una de las potencias más grandes de telefonías a nivel mundial eso esperábamos pero con este problema que está teniendo Estados Unidos contra Huawei porque ellos piensan que Huawei es un espía dentro de su país es una de las buenas noticias que también Google ha dado que ellos van a brindar su seguridad actualizaciones de seguridad y otros servicios que ellos tenían contratados con ellos un acuerdo comercial entre las dos marcas China se ha pronunciado a ese veto que tiene Huawei antes teníamos el HTC también como veto de Estados Unidos pero no muy fuerte como Huawei que Estados Unidos les comenta a Google y a otras marcas que si un aviso que si ellos siguen manejando con ellos ellos van a dar información a su país como un filtro son informaciones de su país en lo cual ellos protegen a su país y hay represalias contra las marcas como Google, Microsoft, Quadcom, Intel todas esas marcas ya se separaron de Huawei porque hay un aviso de Estados Unidos contra ellos pero en el comunicado que dieron que si vamos a seguir obteniendo autorizaciones, entrada a sus aplicaciones de la Play Store, Google, todas estas cositas solamente son los equipos vendidos y que están puestos a la venta no recomendamos comprar, que compren un celular Huawei hasta que se solucione todo esto este problema que tiene entre las dos marcas bueno, entre las tantas marcas de los dos países bueno, el gobierno chino amenaza de detener la exportación de los minerales importantes para Estados Unidos por crisis de veto de Huawei se dice que preparan un contraataque de estrategia comercial de también cerrar sus acuerdos contra Estados Unidos cerrar la exportación de sus minerales ya que el 80% de sus minerales es para la fabricación de los dispositivos móviles tanto para Apple y para Microsoft ya que ellos fabrican sus productos en China todo ese producto lo fabrican en China por su mano barata pero ellos ya preveyeron ese motivo y también piensan aislar su fábrica en la India por mano barata pero vamos a seguir esperando noticias porque uno de los minerales más necesarios para Estados Unidos son el escandio y el lándano son materiales raros que se utilizan para la fabricación de los equipos o teléfonos móviles y sistemas de armamentos usados por el ejército americano todo eso será una repercutación uno que va a afectar a las marcas como Apple Microsoft y otras tantas de Estados Unidos que fabrican su marca en China bueno amigos vamos a seguir esperando las noticias nuevas ya que esperábamos un mejor desarrollo de este encuentro entre los dos países tanto en el mercado se espera una mejoría tanto para Huawei ya que Huawei siempre ha sido una marca revelación Huawei se ha puesto mosca ha traído mejores modelos mejores cámaras mejores duración de batería todo en tecnología era una de las que esperábamos esperábamos que sea este año la mejor potencia de fabricación de móviles y bueno amigos ojalá que les haya gustado el video y esperamos más noticias entre las marcas un mejor acuerdo para que tantos los usuarios afectados millones de usuarios de afectados estén satisfechos con adquirir Huawei como marca principal de ellos porque en sí mañana se estará lanzando una nueva marca un nuevo modelo que me equivoco me equivoqué un nuevo modelo de Huawei Honor uno de chico joven de Huawei se esperan las buenas noticias que pasará con ese modelo porque ya ya la marca Google no seguirá participando con ellos ni Microsoft que también realizaban la producción de sus lácteos bueno vamos a esperar noticias nuevas vamos a seguir actualizando las noticias vamos a seguir posteando posteando en la comunidad de Tecnofran vamos a seguir posteando todo lo referente a Huawei y lo que está pasando entre los dos países entre esta guerra comercial que nunca he de parar entre ellos dos bueno hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!